¿Qué pasa con los compañeros que están pedidos? Lo que se interpeló tiene que ver con la figura de Fernando. Entonces me parece que hay un punto ahí que Fernando tiene que dar respuesta en base a las diferentes preguntas que hicieron o a los diferentes cuestionamientos. Lo que sí, yo le daría en primer lugar a Fernando estos cinco minutos para que pueda señalar y de alguna manera responder también frente a lo que se fue señalando en la mesa y luego pasaríamos al resto, aquí hay tres compañeros, yo la que pediría, eso sí, que tengamos, que por lo menos, como hoy tanto el tiempo que vamos a tener después, de no repetirnos, de que si hay cosas que ya fueron dichas y no vamos a hablar de nuevo, del tema de que no se tuvieron en cuenta las asociaciones y no qué pasa con el tema de transparencia, ya todo eso fue dicho. Lo importante es que podamos señalar elementos que creemos que quedaron pendientes, porque si no nos vamos a avanzar, pero le damos primero los cinco minutos al plato para que pueda responder. A ver, bueno, a ver, primero voy a hacer una clara, retomo algo que les dije al principio. Yo no estoy de acuerdo con todas las cosas del reglamento, obviamente, creo que un poco les decía, creo que si me conocen, es decir, yo vengo, es decir, fui el autor en este país, creo, el ideólogo del Gran Salón Nacional de Arte Sin Disciplina, hace más de 20 años, o sea, que imagínense que yo tengo realmente una posición tomada respecto de lo que son las categorías. Claramente, si tengo una posición tomada, creo, sí, en el rol del Estado, claramente, y creo en la corrección que tiene que hacer el Estado cuando, es decir, como en el caso del desarrollo nacional, esto es lo mismo a título personal, por supuesto, no se estaban dando situaciones como podía ser la participación igualitaria o el federalismo. Creo sí, creo sí que los avances en ese sentido no son completos. Nadie se asuste con la cuestión que dije que no va a haber grupo, en realidad, no es cierto que se plantea la participación igualitaria, pero es imposible poner un cubo porque habría que ponerlo de, no sé, para apuntar 27 premios no se pueden dar, 13 y medio y 13 y medio, ahí es un absurdo, y tal vez me expresé mal cuando dije, del 60 y el 40, eso tampoco puede ocurrir, de ninguna manera. Ahora, por supuesto que eso va a estar, es parte, digamos, del planteo que va a llevar adelante el jurado. Sí es cierto respecto al federalismo mucho lo que yo coincido claramente, yo creo que todos saben, yo fui director del Fondo Nacional de las Artes muchos años, como casi 10, y en el Fondo Nacional de las Artes llegamos en un momento a poner un cubo, se podría decir, bastante duro, pusimos 70 y 30, o sea, 70 para las provincias y un 30% para Cava, si para Cava, perdón, podríamos no ser, aceptábamos que pudiera estar dentro del 70%. En ese sentido, en ese sentido, este Salón Nacional no va a garantizar eso, yo estico también, es cierto lo que dicen, coincida absolutamente con el tema de que es necesario que exista un compromiso con los artistas de todas las provincias en cuanto a los costos extras que le generan que el salón se haga en la Ciudad de Buenos Aires, porque es una barbaridad. No es que ese tema no se habló, porque reconozco que se habló y se habló bastante, pero no se podía, o por lo menos eso es porque se me plantearon, de que no se podía en este momento llegar a garantizar justamente el traslado de las obras o acuerdos con todas las provincias como para garantizar los traslados de las obras, que la obra sea pago por uno o por otro. Aclaro también que no hay cupo, eso se los dije, no hay límites, pero es cierto, hay una curadora, y por supuesto que está el curado, que van a tener que definir cuántas obras les parece que son las convenientes, y de acuerdo también, se van a tener que adaptar el espacio, porque nada más es partoso que una obra termine colgada arriba de la otra, pero sí será importante, creo que la Casa Nacional del Bicentenero posiblemente no sea el lugar más propicio para hacer la exposición, habrá que ver cuáles son los lugares más propicios, y más amplios, como para garantizar que se puedan mostrar la mayor cantidad de obras posibles. Respecto del tema de la federalización, sí es cierto que en algún caso seguramente se va a dar, o por lo menos se va a apretar mucho más, como pueden llegar a ser en los premios a la trayectoria, claramente porque los premios a la trayectoria están claramente visibilizados, como que no se va a poder dar, ni estos, si son ocho premios, tendrán que ser cuatro para cada, digamos, por género, y tendrán que tener un porcentaje importante de artistas de las provincias. Yo creo que eso es una deuda pendiente, no puedo decir que sea el 70, 70 y 30, porque eso no está en el reglamento realmente, ni fue aceptado por algo. Bueno, no me acuerdo. Ah, respecto de la posibilidad de los pedores, a mí me parece, el problema yo creo que era de los pedores o no pedores. Primero, yo creo en la idoneidad de los jurados, sinceramente. Así como creo que Quenquena es una jurada idónea, me parece, o jurada, o jurade, o sea, no importa, una jurada. Es decir, creo... Para esta edición. Para esta edición, bueno, y para las futuras tendrán que estar otros que realmente sean igualmente idóneos. Bueno, está bien, después sí quieren lo discutimos, pero me parece que es importante, es importante que los jurados sean fundamentalmente idóneos. Yo creo que no tengo una desconfianza, como por ahí se ha planteado, respecto de la opacidad. Sí puedo tener desconfianza de los gobiernos, pero también en eso tenemos que estar luchando permanentemente, y yo creo que en ese sentido tenemos que seguir adelante. Sí, yo quería señalar... 30 segundos. La verdad que para mí la situación, ahora que ya finalizamos todo de hablar, si bien creo que la situación era tanto difícil y dramática, ahora al terminar me parece mucho más dramática y mucho más tremenda. Porque me acuerdo cuando Banoso decía, no, nosotros consultamos a las entidades, pero las entidades decían no haber sido consultadas. No, nosotros consultamos muchos artistas, no sé cuántos artistas, nunca estuvo la nómina de los artistas consultados. Y ahora, sobre el final de esta charla, donde a toda la mentira que este señor sostuvo, ahora me vengo a enterar que quien él designa como coordinador general del salón, no está de acuerdo con el reglamento. Entonces ya se lo corta. Bueno, vale. ¿Puedo decirlo? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Digo, quiero señalar. Hay primero tres personas, vas a ser la cuarta, después está acá otra quinta persona y vamos a ir dándole el micrófono. Simplemente vuelvo a repetir. Tratemos de no repetirnos, tratemos de no repetirnos. Vamos a ir con el orden que ya fuimos con el señor. Buenas noches. Una sugerencia. Ya está el nombre de Marcos Quiroga como uno de los ganadores de este gran premio. Marcos Quiroga de Fumán. Buenas noches. Tengo la palabra yo. ¿Por los países? ¿Por los países? ¿Por los países? ¿Por los países? Buenas noches. Quiero decir que yo pertenece a las... ¿Para irme escuchar, por favor? ¿Perdón, perdón? Yo pertenece a las sociales que puedo deslazar, después del año 72, porque era muy joven. No tenía las ganas que tengo ahora, pero tengo el mismo espíritu de lucha que estuve siempre. No tengo la edad que siempre la pide, porque acá en el lugar de esto tendrán que estar los pobres y no están. No sé por qué no están. Estamos nosotros con el mismo deseo que cambiar las cosas y consideramos que están mal. Nosotros no avalamos el reglamento. Por eso no mandamos juzgados. Por eso no vamos a proponer que no sea la trayectoria, porque no avalamos el reglamento. Consideramos que es ilegítimo. Ilegítimo porque nos quita derechos. El derecho que teníamos los artistas de votar a nuestros jurados. Ustedes fueron muy astutos en asegurarse la mayoría. Se aseguran la mayoría de cuatro designados por cultura sobre los tres que votamos nosotros. Se aseguran cinco jurados a dedo en lugar de los que eran votados. Yo creo que es mejor un mal jurado votado que un buen director del museo elegido a dedo. Es el principio de la democracia. Ustedes están haciendo el voto... Ustedes están diciendo que sean los conservadores, que es el voto calificado. Me quitan al pueblo el derecho a votar a sus jurados, a maestros que fueron jurados con totalidad. Y nosotros hemos estado juntos para ir a un jurado de dibujo. Por otro lado, Isquiabit habló de las instituciones. No es casual que se desprestigia las instituciones. Me hace acordar de los 90, cuando las instituciones del Estado, CEC, WANTE, Telecom, etcétera, eran descalificadas para venderlas muy baratas en los capitales extranjeros. Entonces, calificar las instituciones también, de alguna manera, es quitar la capacidad de representación. Las instituciones están integradas por tipos que no cobran un peso, que van a durar a durar, haciendo lo que pueden, manteniendo las instituciones, poniendo vida de su bolsillo. Entonces, me parece injusto que diga lo que vos decías a las instituciones. Cuando el año 2000, el país se venía y estaba ardiendo llamas, el Salón Nacional se iba a suspender. Fuimos las instituciones a hablar con el Secretario de Cultura, a decirle a las asociaciones, a hablar con el Secretario de Cultura para que el Salón se haga, sea como fuera. Los jurados no iban a cobrar un peso, pero el Salón se tenía que hacer. Y el Salón se hizo. En la época de Ratillo, yo lo hice acá, cosa que vos no sabés. Todas las asociaciones, Abre, Tino, B, Bacilón, Testiles, estuvimos con Patillo Loisaga armando un reglamento. Y gracias a la gestión nuestra, se incorporaron nuevos soportes y fotografía. Ocho disciplinas. Y además, se puso a la asociación de críticos para que manden sus jurados. Que rara vez mandaron candidatos a ustedes. Rara vez. Y a la Academia Nacional también podían mandar jurados. Así que, que no, a mí no me vengan a decir que las instituciones, si bien, perdóname, asociaciones, está bien. Hablemos de si, es institución, no es asociación. Bueno, está bien. Vos también a nosotros nos acusaste de que no hacíamos nada. No quiero dialogar con vos. No quiero dialogar con vos. No quiero dialogar con vos. Yo lo que estoy diciendo es que este salón quita derechos a los artistas. Y quien hizo el reglamento, y quien va a estar de un lado, que no lo comparte, que lo sepa. Este salón, que habla mucho de derechos, habló de derechos, nos está quitando el derecho del voto, de votar a nuestros jurados. Y la mayoría de los jurados son... En el Salón de Rosario, en este grado, ya los artistas estamos cada vez más arrenconados. En el Salón de Rosario, tengo entendido, no hay un solo jurado artista. En el Salón de Santa Fe no hay un solo jurado artista. Y esto va por el mismo camino. Va por el mismo camino. Y en los dos jurados no hay un solo artista del interior, salvo Fernando Alievi, que está en Córdoba. También es otra contradicción. No hay un solo jurado del interior. Por lo tanto, nosotros pedimos que este es una utopía. Pero este reglamento no sirve. No nos sirve a los artistas. No le sirve al Estado. No le sirve al arte nacional. Este reglamento es una porquería. ¿Puedo decir algo? Un segundo, ¿no? Porque, digo, me parece demasiado autoritario. No nos vamos a seguir con las palabras de cada uno. Hay cinco personas anotadas para hablar. Seis, siete. ¿Sí? Bueno, no. Yo lo que quería aclarar primero es que acá nos perdí. Por un lado, quiero decir que yo coincido con el argumento más femenista para el sector de la Argentina y la Argentina que lo por supuesto es que tomamos en un contexto de tarifas en junio. No lo que quería es que la Argentina pero creo que evidentemente ahora es una conciencia que todavía se va a dar en la Argentina. Yo apoyo plenamente con la lucha de las mujeres y participado de las marchas de las mujeres. O sea que apoyo totalmente femenino. Lo que no estoy de acuerdo creo que más o menos la discriminación que ha habido es que no estamos. Pero lo que indico la discriminación hacia los jurados a partir de la base que son los que dióxicos o invadidos porque los jurados se definen. Y si pensamos que la gente dice mal no creemos una democracia. Pero lo que no está es una contradicción. Hay por un lado un aspecto progresista en cuanto a la reivindicación de las mujeres pero por otro lado son salones autoritarios porque pasamos de un salón donde se votaban cuatro o cinco jurados que eso lo logramos nosotros. Lo saben de Piada, Cabe y Fide que sabemos nosotros porque lo logramos en la época de Loisaga porque se votaban antes solo dos jurados. Yo fui uno a los que propuse inclusive se votaban cinco teniendo un premio porque yo no lo estaba buscando nada o sea no era un negocio personal pero creíamos que era necesario eso y ahí pusimos los veedores porque lo que queríamos era transparencia. Este salón la contradicción que tiene es que tiene por un lado una pata progresista con la cual conocimos precisamente y por otro lado una pata autoritaria que coincide con el gobierno que tenemos. O sea que son las contradicciones que tienen o por lo menos yo pienso eso. Estamos en el gobierno que cada vez tenga más autoritario que el invista de derecha y resulta que ese salón de alguna manera tiene el espíritu de este gobierno porque en realidad al no votarse por más que se haga digamos un argumento que hay en aspectos feministas y no permitir que los artistas puedan votar la mayoría del jurado evidentemente estamos entiendo yo creo que el problema es ese es el problema que es cada vez es una dosis pero te puedo responder porque si no eras la cuarta y había tres personas las cuartas y la quinta yo simplemente en primer lugar pedí disculpas a la compañera por lo que por mi exagrusto cuando me exalté no fue por la cuestión feminista quiero dejarlo perfectamente en claro yo siempre he quedado como jurado el año pasado particularmente el jurado le integramos con el maestro Longini y tres compañeras una de las cuales era la directora de la ciudad de la ciudad de Córdoba que vino con un planteo federalista y nosotros cumplimos en declarar nosotros que somos casi todos de capital y de la ciudad de los aires vamos a defender el feminismo y el federalismo tal vez más que vos luego cuando comprobó nuestra acción que fue testigo a Menedo como como vidor le demostramos que así simplemente que así era es más la mayoría de los vendedores en escultura que tal vez es una de las instituciones que en algún momento más discriminó en la mayoría de los vendedores surgieron con respecto al caso de los vendedores quiero ser muy puntual y preciso a mí particularmente que ha sido como vendedor por estímulo y por la UNAP por la organización que yo represento y que es relativamente nueva pero que tiene representantes y adherentes desde Jujuy hasta la base Marantio si se habla del federalismo creo que es más que evidente en una ocasión ha estado con un jurado de escrutinio el delegado del Ejecutor General de Gobierno que no viene a los escrutinios pero sí el día es un amanuense y otro que trabaja haciendo el arma en la computadora me preguntó que fue cumplida y si tenía valor legal la credencia que había presentado en nombre de MEVA del estímulo y de la UNAP le dije que las dos instituciones teníamos personería jurídica y teníamos de acuerdo realmente la credencia presentar con absoluta transparencia no hubo ninguna objeción no hubo ningún problema pero cumplimos un rol garantizándole a nuestros compañeros artistas que realmente los jurados eléctricos no se refieren lo digo con orgullo para mí cuando tiene sido la primera cosa que tiene o sube la mayoría de los votos después tuvimos objeción de rechazados y de otros siempre la última pregunta y esta es referida al señor Farina con la que salimos mi nombre es Estafa y tuvimos un largo intertacio a raíz de nuestro desacuerdo con el salón yo quisiera con todo respeto usted en varias ocasiones me dijo que actuaba solamente como asesor de carácter voluntario con todo respeto se lo pregunto porque es una decisión personal quisiera saber si usted recibe algún tipo de asignación o de repetición monetaria de parte del gobierno para cumplir este error actuando en forma absolutista y totalitaria recalcando soluciones a la decisión de la nación no sé si será tu pensamiento o el pensamiento del jurado que fue nombrado para Carlos más firmes a la trayectoria cuando vos me dijiste cuando yo te planteé que sería muy justo seguir la tradición del salón nacional que habiendo ocho disciplinas debería ser un premio a la trayectoria por cada disciplina vos me dijiste que porque si habiendo más pintores no le vamos a dar más premios a la trayectoria a los pintores y yo te dije que había las otras disciplinas no eran tan masivas no había tantos porque generalmente necesitan de cierto equipamiento para realizar su tarea los lavadores los escultores los vestiles los fotógrafos pero yo creo que deberían plantearse no sé por eso digo si es tu pensamiento o el pensamiento de todo el jurado del gobierno de la cultura de quien sea hacer eso de dar más premios a los pintores porque hay más pintores yo creo que para que sea un salón democrático y no discriminatorio porque habiendo menos grabadores o menos textiles no se le desvió la trayectoria yo creo que eso sería lo más justo que podían hacer aparte de todo lo injusto que han planteado bueno nada más hola buenas tardes yo soy presidente del centro argentino de arte cerámico les cuento existe una disciplina que se llama arte cerámico porque todos hablan de pintores y escultores como si fueran las únicas manifestaciones de arte posibles es una disciplina que además también está muy hecha por mujeres aunque como nombró Cristina en las estadísticas tenemos bastante paridad de premiados hombres y mujeres es casi un 51% en mis cálculos de hombres contra un 49 de mujeres pero a mí lo que me preocupa es otra cosa a mí me preocupa es algo de lo que empezó a plantear la compañera sobre la cuestión de las tensiones que bueno yo no sabía esa respuesta que había dado Fernando de que los pintores merecían más tensiones porque eran mayor cantidad de artistas de esa disciplina ah bueno ok bueno desde ya una barbaridad pero no pero lo que yo me interagiré con a respecto de esto es que que la disciplina cerámica tenga una tensión es un triunfo de los artistas que se dedican a la cerámica justamente porque durante mucho tiempo nos mandaban a competir a escultura cosa que no somos no somos escultores por más que haya muchos cerámicos que hagan esculturas con cerámica ¿sí? es lo que pasa en el Salón Manuel Verdano en el Salón Manuel Verdano como no existe la disciplina cerámica nos manda la competencia de escultura conclusión no se seleccionan casi muchas obras cerámicas mucho menos premiadas muchos grandes premios de honor extensiones de cerámica se presentan en el Salón Manuel Verdano ni siquiera ingresan ni siquiera son seleccionados entonces esto es algo que vamos a perder los ceramistas centralmente por ahí tenemos la suerte de que no le gusta Villar Rojas que justo hizo cerámica lo presentan y se gana Villar Rojas como si fuera ceramista una obra pongámosle pero lo que quiero decir es lo siguiente de las disciplinas que es una cosa tan antigua el Salón que es una institución del siglo pasado una institución del siglo pasado a la que todos estamos que es del siglo pasado pero que todos presentamos obras porque queremos ganar el Salón porque incluye una pensión del Estado entonces los artistas que no estamos en el mercado del arte aspiramos al menos a en algún momento poder lograr la pensión del Salón Nacional porque nuestra obra vale y vale tanto la obra cerámica como la pintura de los compañeros aquí presentes todos premios nacionales ¿sí? entonces ¿qué va a pasar cuando tengamos un jurado que diga el arte contemporáneo no se maneja con disciplinas el arte contemporáneo se maneja con transdisciplinas por ejemplo por llamarlo de alguna manera sí, muy bien ¿cuánto es ese arte contemporáneo de la masa total de los artistas por lo menos de este país? no hablemos del arte global el arte global puede ser un porcentaje subado pero yo creo que el porcentaje de artistas que hacen arte contemporáneo entre comillas será el 1% de los artistas de todo el país el 3% de los artistas de todo el país bueno con mucha suerte el 3% el otro 97% de los artistas de este país hacemos cerámica pintura grabado textil dibujo monocopia no sé otra cantidad de fotografía no me quedo olvidado ninguna otra entonces en todo caso lo que se podría hacer es agregar una novena pensión para artistas transdisciplinarios entonces tenemos y premiamos a los artistas transdisciplinarios pero no le robamos la pensión a los ceramistas ni a los textilistas ni a los fotógrafos etc. Gracias Me voy a pedir a todos los que no nos hagan el tiempo quiero ver que también hay una serie de preguntas que han hecho que tratemos de acotar el tiempo está ahí estaba la señora ahí no, no adelante bien bueno tengo fines de preguntas pero creo ante todo que la principal es preguntarte a vos Farida si después de todo lo que oíste podrías comprometerte adelante de todos a tratar de llevar nuestra palabra y de hacerla efectiva en un nuevo reglamento del Salón Nacional bueno en primer lugar no les obliga quiero pedir disculpa a la señora por haberla interrumpido en su discurso quiero decir que no la interrumpí por ser mujer o pobre inadecuadamente aseverante bien quiero decirle a esta señora que me sentí tocado cuando habló de los viejos y quiero recordar a un poco cuando ya en la mitad de edad dijo algo así no sé si recuerdo bien la frase que si tengo 5 o 10 años más de vida posiblemente llegue a ser un gran amigo obviamente yo soy mucho más de esto y solo puedo decir que si tengo 5 o 10 o 15 años más simplemente voy a seguir divulgando hay en el reglamento nos pidieron que no nos que no nos superpusiéramos me parece bien pero me parece que la inscripción de los artistas a través de instituciones o de museos para acceder al gran premio de la trayectoria es totalmente inadecuada porque un primer premio del Salón Nacional tiene que pedir permiso ya sea al Museo de Bellas Artes a la Asociación del Siguro de Bellas Artes a la SAB a quienes como instituciones como personas respeto a cada uno de ellos pero me parece absolutamente inadecuado que se deba inscribir para optar al gran premio otra cosa yo no iba a tomar ese tema porque me parecía bastante alto pero ya que la presidenta de de textiles lo nombró me parece que la de cerámica perdón 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 el error yo lo sé lo vamos a hacer bueno la tendencia contemporánea a dos de las tendencias contemporáneas me parece que es cierto de que hay un enfrentamiento acá se dijo lo dijo usted de que los argentinos no deberíamos tener enfrentamientos y de ello estamos enfrentados estamos enfrentados históricamente desde la célebre clase de pensamiento civilización y barbarie la civilización por un lado están los incivilizados y por otra parte están los los civilizados y también en arte están los están los viejos por un lado y están los jóvenes y están los contemporáneos y están los que no somos contemporáneos que no hemos que nos hemos quedado sin nombre no tenemos nombre que además de una lucha desigual pues los contemporáneos tienen los medios los museos el dinero de las luces nacionales sin los cuales no sería posible ese arte si no hay un fuerte respaldo económico porque el arte contemporáneo de verdad es muy caos reconozco que hay excelentes obras en el arte contemporáneo pues quienes no lo hacemos recuentamos las muestras en cambio del otro lado no se digna nunca a enviar nuestros mamarrayos vamos cerrando así como no bueno está bien ya dos o tres cosas para decir pero creo que yo quiero aclarar algo quiero aclarar algo la facultad a las nueve y veinte cierran y nos echan quedan ciertamente veinte minutos por eso ustedes como hay una serie también de respuestas que tienen que dar quienes están participando de la mesa a partir de las cuentas que hicieron quiero que tengamos ese tiempo simplemente quiero señalar algo un minuto como me parece quiero yo tomar un minuto de tiempo para indicar algunas cuestiones que me parece también bueno ahora cuando sigan señalando algunos aspectos por lo tanto me parece importante señalar que lo que surge como reglamento es una política cultural que viene por parte del gobierno de Camiello punto primero que hay que tener en cuenta hay una serie de elementos con los cuales uno puede estar disconforme pero tiene que ver con una política cultural de un gobierno elegido en términos democráticos porque eso hablamos de las cuestiones democráticas este es un punto primero que hay que tener en cuenta que hay un funcionario que puede elegir cambiar el reglamento y puede elegir llamar a asesores para escucharlos y escucharlos hasta un determinado punto y hay muchos aspectos que esos asesores pueden señalar que el funcionario puede desechar inmediatamente y tomar las decisiones propias digo esto tengámoslo en cuenta acá hay un lugar clave que es el lugar del funcionario que en este caso se lo ha nombrado de manera permanente que es Marcelo Panoso que Marcelo Panoso decidió no estar presente porque sabe todo esto digo seguramente Fernando va a poder ir y contarle si quiere todo esto y seguramente lo hará pero Marcelo Panoso está enterado de toda esta situación pero tiene que ver con una política que está llevando a cabo el gobierno punto primero quiero señalar quiero señalar a varios aspectos que tiene que ver con esto digo quiero señalar varios aspectos por otro lado por otro lado acá se ha hablado de la necesidad de una asamblea permanente hay un punto justamente que también llevaron a cabo una asamblea permanente para establecer algunas modificaciones nosotras proponemos que tuvo que ver con una acción concreta y de permanencia esto lo digo en función de lo que señaló que queda que es fundamental de a quien más que no quede en este debate donde cada uno pueda venir a hacer una situación catártica sino que pueda tener que ver con una continuidad otro punto que me parece importante esto no afecta solamente en términos de una política cultural sino que tiene que ver con una gestión de gobierno que nosotros aquí estamos debatiendo me parece muy bien porque es el alige que nos atravesaba que es el Salud Nacional pero yo quiero saber porque realmente fuimos muy poquito a lo que estuvimos movilizando o no cuando el Ministerio de Cultura se transformó en Secretaría de Cultura y a mí me hubiese encantado encontrarme con una multitud de gente como la que veo acá y ese día a las 11 de la mañana frente al Ministerio de Cultura éramos muy pocos y esto es lo que va a dar porque ya que ya si nos estamos discutiendo en el Ministerio de Cultura nos estamos yendo a lo que estamos haciendo podemos salir a respetar el Ministerio de Cultura de la Nación y lo que todo me parece bien que podamos cumplir y sacar todas las situaciones con las cuales nos estamos confrontando pero no nos equivoquemos no es solamente el Salud Nacional es mucho más profundo lo que tenemos que salir a movilizarnos y a luchar por eso yo empecé señalando que la conyuntura en la cual nos encontrábamos es que estamos hablando de incluso la ley aparece permanentemente la idea del Ministerio de Cultura que ya no existe entonces hay un punto que deberíamos tener en cuenta en el momento en el cual también estamos proponiéndonos y está claro que no avalamos pero no es suficiente con no avalar sino es cuáles son las estrategias que proponemos para que esto se transforme no quiero decir la palabra cambie no se transforme para que no logremos realmente un hecho absolutamente bonito pero no gracias bueno a pesar de que Silvio me robó mi frase voy a avanzar un poco más la pregunta sería en la primera vez que va a quedar en la tarde ¿qué piensa el Estado de Salón el Estado? y hablo del Estado un poco en referencia a lo que habla ¿cómo? así que el gobierno el gobierno el gobierno algo más no importa también no hay gobierno para entrar es lo que no es yo creo que en este momento este salón va a ser un mamarracho un mamarracho que nace mamarracho que se pensó mamarracho se pensó sin acudir a caer el pastor sin tenerse cuenta por lo pronto sin tenerse cuenta de los abiertos hay algo que a mí me hace hay dos temas que me preocupan mucho uno que me viene preocupando desde hace muchísimos años es ¿qué sucede con el manejo del arte a partir de todos estos sistemas poderosos que los manejan las multinacionales con los salones con todas las arquitecturas propias de un lavado de dinero en fin es un tema muy muy pero muy fuerte muy poderoso y muy terrible a ese a ese sistema por no por decantación sino por lo contrario se van sumando todos los jóvenes y todas las tendencias nuevas no sé si estarán de acuerdo conmigo pero yo tengo mucha experiencia en los 38 años que tienen que trabajar por otras diferencias otras que tienen carácter social y los jóvenes no van no van a las obras donde se mueva a la sociedad van a las obras donde se muevan las corporaciones y eso no sé si estarán de acuerdo conmigo pero es así y eso es democrático lo que está diciendo que los jóvenes ¿quiénes son los que están viviendo acá? bueno déjame yo quiero hablar está bien no estoy hablando ¿qué es? es el que está es el que es el que es el que es el que realmente es el que es el que ahora por eso digo para que volvamos y que puedan ellos dar respuesta de todo esto yo me pregunten yo tengo un tema para conseguir perdí me parece que es un tema justamente que para para bueno ¿me déjenme terminar? bueno yo creo que eso está sucediendo y no sucede ahora sino que sucede desde hace un montón de tiempo el que va a la segunda o tercera al que va ya estaba la cosa que lo sabe todo el mundo ahora en este momento yo pienso que este salón para mí sería ideal que se fiera de baja y que en su lugar se empezaran las como vos dijiste las las pero también no voy a decir a la asamblea popular porque no hay para las asambleas popular pero sí a la asamblea donde se convoquen a todos los artistas de todas las edades de todas las tendencias y que sean los artistas los que por lo pronto podamos aportar a una estructura básica después se la han estado y se tengan que completar gracias había ahí sí bueno allá estaba allá allá atrás y allí después ya permitimos porque hay muchas cosas no Fernando y también Cristina simplemente que después de esto hace una propuesta para que esto no pierda nada sí es la propuesta de que muy breve quiero remarcar la situación de los actistas del interior porque acá la mayoría seguramente son escavas yo no soy escavas ¿cierto? y me interesaría que hubiese un esfuerzo sobre un porcentaje de artistas del interior que puedan participar porcentaje de jurados de dirigentes del interior como jurados y además que se comprometa a los organismos provinciales a realizar una revisión de este salón nacional porque si no de jefe de la administración estamos hablando si los organismos culturales de las provincias no participan y no se interesan para que este salón sea realmente nacional y federal ¿cómo está? Bueno yo lo que quiero decir es que quisiera saber a cuántos artistas ustedes sabrán las asociaciones que manejan el salón nacional o manejaban el salón nacional me deja terminar las asociaciones que se dicen representantes de los artistas quisiera saber a cuántos artistas representan a mí no me representan lo que acaba de decir Mireia no me representa en lo más mínimo ustedes han avalado un reglamento absolutamente discriminatorio y que ha pasado por dictaduras ¿qué ha pasado por Meneví? ¿qué ha pasado por Meneví? no me dejan terminar yo los escuché ¿no lo avalaron? ¿no lo avalaron? ¿cómo no? ¿no? ¿no? ¿no se escuchó? digamos ¿el reglamento sigue igual? pero no esto es un reglamento que tiene que comparte pero no yo te estoy grabando que no sea viamento ¿no? 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 No estoy diciendo de la dignidad, estoy diciendo que es un reglamento que viene y comparte con pequeñas modificaciones, con pequeñas... Que ha mantenido una discriminación constante con respecto a las mujeres y ha sido abagado... Gracias por ver el video. No, bueno, te leí acá en 2017. Leí las estadísticas del Chalón Nacional hasta el 2017. ¿Pasaron muchas estadísticas? ¿Pasaron muchas estadísticas? Lo que me refiero es que a ese dato, a esa discriminación enorme que hubo, las asociaciones no hicieron nada. Ustedes hablan de democracia y ustedes se sienten representantes de todos los artistas. Yo no creo en las múltiples disciplinas. Yo no creo en la obra de los artistas. Somos todos artistas. Y es tan válida, una obra hecha en cerámica, como en dibujo. El dividirlo en disciplinas discrimina y no es verdadero, no es así. No son oficios. Es arte. Somos artistas. No sigan dividiendo en miles de secciones. Es tan peligroso como que los jóvenes son los que corruptos y los que están con las multinacionales. No son oficios. Bueno, vamos a hacer una ronda para que todos... Perdón. A ver, quería hacer una adoración con respecto a la representatividad de las... A ver, reitero... Vamos, ronda. Solo la emoción de que sigamos haciendo este ejercicio, de que sigamos debatiendo. Y va a estar todo el dedo. Publicamos todo lo que ustedes quieran. Todas las opiniones. Y por mi parte, como jurada, voy a poner, decirles todas las estadísticas. Todo, todo, todo. Desconozco que haya alguien elegido. A mí nadie me dijo, este es el ganador. Yo lo digo. Y él lo sabe. Bueno. No, yo nada que lo digo de eso. Lo que quería... Lo que quería... Lo que quería decir, pero no, algún elemento de la banca salarial. Bueno. Lo que quería hacer, señor Manos, querría que la compañía... Yo quería hacer una aclaración con respecto a la representatividad de las asociaciones. Como bien dijo siempre, hoy no hay un instituto de artes visuales que pueda representar a los artistas plásticos y la única vía de representación es a través de las asociaciones. Las asociaciones no solo representan a sus asociados, porque un montón de artistas del interior del país o artistas independientes se comunican con nosotros para enterarse de novedad, para quejarse de algunas cosas. Hoy lamentablemente no hay otra vía o otro nexo que no sea a través de las asociaciones. Un artista solo no puede llegar a pelear como un quijote contra un molino. Y con respecto a la cuestión de género, te repito que es algo que obviamente en la coyuntura que hay hoy estamos entendiendo y viéndolo de otra forma. De hecho yo personalmente mantuve charlas con Andrea Junta desde el momento que se cambió el reglamento. charlas personales, en donde yo le iba comunicando las decisiones que se iban tomando en las asambleas de las asociaciones y ella me iba... Yo fui como interlocutor de ella y llevé la voz de ella en las asociaciones y obviamente no voy a hablar por ella, pero está muy cercana a nosotros. Nada más. Bueno, a ver, hay varias cosas. Yo, cuando vos hablaste hace un rato, la verdad que yo coincido en gran medida porque también en un momento tan crítico, a veces estábamos discutiendo cosas y claro, este gobierno nos sorprende minuto a minuto, ¿no? Es decir, todo puede ser peor, como podríamos decir. Todo puede ser peor. No, no, a ver, ¿te repito? A ver, perdónenme, discúlpenme, discúlpenme. Discúlpenme, no, aparte, aparte de esto ya termina siendo una cuestión ofensiva que no tiene sentido. O sea, perdónenme, les he aclarado que no soy funcionario de este gobierno, qué mal. O sea, si me dicen, claro, fuiste funcionario del gobierno anterior, sí, fui 10 años, uno de los directores del Fondo Nacional de las Artes. No tengo, no lo voy a aportar. Me dicen, ah, fuiste otra cosa, sí, fui 8 años director del Museo Catalino, se creó del Macro, fui secretario de Cultura de Rosario por el gobierno socialista. O sea, a mí honestamente, estas cuestiones de que me terminen, digamos, estilgando, ser funcionario y a partir de eso suponer de que me van a invalidar, no, discúlpenme, o sea, nadie... No, bueno, no, no, perdón, no, 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 porque si no... No son funcionarios, no son funcionarios, no son funcionarios. Si quieren, si quieren, no. No, 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 la cosa de algo de... No seamos autoritarios. Es fácil. O sea, es una acusación fácil. Este gobierno autorizó el debate del aborto legal y no lo íbamos a debatir, el aborto legal, porque lo autorizó este gobierno, no lo autorizó el gobierno de kirchnerismo, lo autorizó este gobierno. Entonces esa acusación es muy baja de decir que estamos discutiendo temas que para mí son fundamentales, porque la pensión es un logro que tienen los artistas de todo el país por ser trabajadores, es un premio que no existe en ningún lugar del mundo y tiene que ser lo más idóneo posible. Y no solo las asociaciones aquí presentes son las que saben lo que es idóneo. Sepan que no representan a todo el mundo, así que no se arrojen el derecho. ¡Gracias! 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 No mezclemos, no mezclemos esa parte porque estamos discutiendo en serio temas que hacen a problemáticas de nuestro mundo del arte y que nunca se tocado y nadie los tocó por miedo a esto. ¡Gracias! No, disculpame, se está en cuenta. ¡Gracias! 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 Perdón, contesto un par de cosas y quiero hacer una aclaración porque aparte hay cuestiones que son personales. Es decir, honestamente ni siquiera sé si se presentó Marco Figueroa o no. No tengo ni idea, no lo sé, no lo sé ni no... Y perdón, es un artista de Tucumán, fue decano de la Facultad de Bellas Artes, no lo sé. Y si gana porque lo merece, está bien. ¿No empecemos esta pelea entre artistas? Por eso, pero por eso mismo. Pero por eso mismo. No me parece que tengamos que entrar en esta cuestión. Yo no puedo hacer una valoración. Juan. 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 Vamos nos, digo. Me parece que, por favor, tratemos de no ser autoritarios. Y tampoco espaticemos a los artistas. Lo que también estamos colocando en una situación muy problemática. Con lo que estamos hablando, ese artista lo está proponiendo seguramente una institución. y ya lo que estamos es cuestionándolo por qué no estemos de acuerdo con ese artista y puede ser muy terrible que si ese artista es elegido sea señalado que en realidad fue impuesto y no fue impuesto sino que lo estamos poniendo en la institución Bueno, yo vuelvo a agradecer al lugar yo particularmente desde Ávara te quiero decir, Cristina que en los 15 años de Ávara Ávara tuvo contacto con 3.000 artistas este año estamos organizando 3 acciones expositivas están todos invitados a la de noviembre en el Conti, las otras ya tuvieron y que realmente laburamos mucho con los artistas y laburamos mucho por hacer propuestas realmente desmenestrar las instituciones las entidades o como quieras llamarlas no me parece justo si como dijimos acá uno no mete los pies en el plato y labura desde adentro yo te invito a que formes parte de Ávara y que des esta pelea desde adentro vuelvo a repetirlo específicamente en la cuestión de género hasta ahora hubo 4 presidentes presidentas de Ávara 3 mujeres, 1 hombre y la comisión directiva está conformada por 8 mujeres y 3 hombres yo quiero terminar tomando las palabras de Pequena invitarlos todos el 21 de septiembre a las 5 de la tarde a reunirnos en la puerta del Museo Nacional de Bellas Artes para manifestar nuestra intención de no avalar este reglamento pero no avalemos sin sacar los pies del plato sí perdón yo quiero hacer una quiero hacer una aclaración respecto de las asociaciones generales ya que preside una asociación lamentablemente creo que creo que las asociaciones las asociaciones y de eso yo coincido con Cristina en alguna medida no sé si en todo o en todo pero sí coincido que las asociaciones no hemos hecho las suficientes autocríticas en los debidos momentos y hemos le hemos dado cierta continuidad a las cosas lo aclaro inclusive por las asociaciones críticos que la verdad es que las asociaciones críticos yo cuando asumí la presidencia yo creía que funcionaba como un reloj y las asociaciones críticos ni siquiera estaba inscripta en la agua o estaba dada de baja en la ejecota y por lo tanto no teníamos ni siquiera teníamos digamos la clave fiscal o sea realmente realmente nos encontramos en situaciones donde nosotros mismos tenemos que no solamente ver en qué medida estamos con los papeles de ordenes sino también en qué medida podemos realmente aumentar la representatividad ser federales escuchar las distintas opiniones es decir me parece que es algo fundamental yo creo que en ese sentido comparto que las asociaciones son importantes pero también las asociaciones tenemos que ser autocríticos y tenemos que trabajar o sea en conjunto y no me parece que en esta discusión yo creo que al revés si la discusión se da en estos términos por ahí no vamos a poder encontrar puntos de acuerdo como para poder llevar adelante propuestas a mí me encantaría y algo que ahí me tiraron el guante me encantaría poder de alguna manera acercar opiniones o si me puedo sentar con manos en la mesa para charlar decirle bueno todas estas cuestiones que van pasando y todas las opiniones diferentes que se van dando también les quiero hacer una aclaración en serio no crean que ustedes son los únicos que estamos acá o nosotros somos los únicos que estamos acá en el mundo del arte hay es decir los otros que con que quiera nos ha tocado también recorrer el país y es muy complicado es realmente complicado es decir y la gente se siente es decir muy discriminada por el propio salón nacional entonces me parece que también tenemos que buscar las maneras como para ahora que se podría decir que seguramente están zanjados los del género que queremos que sea que sea así bueno buscar las maneras para que este salón sea realmente federal pero realmente federal no pero perdón de acá en más porque yo en un momento cuando dije también no hay que pensar que este reglamento se va a quedar para siempre es decir creo que hay que hay que ver en qué medida se puede mejorar este reglamento en qué medida se puede avanzar pero obviamente que por ahí si generamos todos también estos ámbitos de discusión de pelear los unos contra los otros la verdad que tampoco si vamos a poder avanzar porque esto me suena a que no vamos a mantener incidencias yo quiero quiero señalar algo porque quiero también dar un determinado marco en función de algunas de las cuestiones que se plantearon aquí este encuentro en una mesa para discutir en función de la existencia de un reglamento para que se viera y imaginábamos que iba a ser una discusión acalorada aquí lo que se planteó es convocar a una asamblea permanente así como Silvio invita al día 21 a ir al Museo Nacional de Bellas Artes nosotros ponemos a disposición este espacio para que ustedes puedan elaborar desde un espacio de asamblea quiero aclarar porque recién alguien me dijo pero en esta asamblea esto no es una asamblea si es lo que estamos señalando es que si aquellos que quieren utilizar este espacio para conformar una asamblea armando sus discusiones lo que ponemos es este ámbito que pertenece a la universidad pública que es una institución y es una institución que está en lucha como es nuestra facultad de filosofía y letra lo ponemos para que lo puedan utilizar para la asamblea permanente pero quiero marcar esa distinción esto de hoy no era una asamblea era un diálogo para plantear la situación y quiero agradecer que vinieron a Fernando que vino y se aligua todo esto porque sabía que venía a confrontarlo con toda esta situación y realmente venía a Cristina que sabía a Cristina fue de la situación de ser jurado que sabía también de esa situación rana de la cual se encontraba a Cristina que viene batallando batallando como hicieron las mujeres de la asamblea permanente para que nosotras lo que demos es por Dios que tiene una cosa a las instituciones tanto a Florencia como a Gustavo que les agradezco a las instituciones y que quieren también renovarlas que quieren que se encontre en la manera de discusión y a Silvio agradecerlo especialmente porque Silvio fue el que gestionó para que esta mesa fuera posible Silvio que es participante de esta casa que viene y que además es un gran amigo que hicieron mucho también que habilitó la posibilidad de este diálogo y a todos ustedes que está bueno debatir acaloradamente pero también tengamos en cuenta dónde está el enemigo ¡Bravo! ¡Bravo!